Música ¿Cómo que hace 3 meses no pagamos los servicios y por eso nos cortaron? ¿Qué les pasa? Señora, cálmese, déjeme revisar el sistema Ay sí, el sistema, el sistema, todos lo resuelven con el comodín del sistema Inútiles Efectivamente, su último pago fue hace 3 meses Pagaste los servicios, ¿cierto? Sí, obvio, yo los pagué hace 3 meses, puntualmente hace 3 meses los pagué Eh, parce, los servicios se pagan mensualmente Oh, con razón no se alcanzó para las gafas de rulitos Pendejo Se cancela el paro y la protesta No, ¿y ahora por qué voy a protestar? Miren, alguien está vulnerando los derechos de las piedras ¡Sí! Dulitos, gracias por cubrir estos 3 meses No es nada, chino, yo por qué no sabía si no desde hace rato los hubiera apagado, hermano ¿Y esta alarma o no? ¡Cállese! Un poquito Creo que este trabajo me gustaría, aunque piden experiencia Lástima, creo que no podré tomarlo Ah, siempre la experiencia impide la realización de los sueños ¿Qué era? Solicitaban un veterinario Pero usted no es veterinario Mmm, sí, no había pensado en ese otro obstáculo Estúpido sistema Trae a esa idiota Chino, buscar trabajo es lo más tedioso que existe, hermano Uno termina haciendo algo que ni le gusta Parce, pero ya es hora de enfrentar al mundo del trabajo formal Y dejar de estar saltando de aquí a allá Es hora de asimilar nuestra responsabilidad laboral Y... Gas, ¿qué se hicieron? Chino, pero empújeme re, re duro para saltar cuando esté bien arriba, ¿listo? ¡Se va a dar en la mula! ¡Cállese! Yo iré ¡Listo, listo! ¡Ahí voy! Oiga, Pri, ¿por qué no me habían llamado antes? No, manito, usted está todo en telerío, todo encalambrado Venga, yo lo empujo, Pri ¡Me toca, me toca, me toca, me toca mi turno! ¡Me toca, me toca! Oiga, manito, agarre duro ¿Qué daño hecho en toro con borojo? Tengo al factor borojo, espero al boro... ¡Oye! Ya no quiero Párese, cuando esté bien arriba, salta ¡Salte! ¡Salte! ¡Se murió! ¡Estoy bien! En serio, solo se golpeó el brazo porque el daño era mucho más grave ¡Wow, Pri, nada de nervios, que yo cuando estaba pequeñito me disloqué el brazo como 3.500 veces, ¿oyó? Ay, a mí me enseñaron a desdislocar brazos que están deslocados, así que prepárese que lo voy a desdislocar, ¿o qué? Pri, usted como que tiene quebrado ese brazo Sí, obvio, solo fue el golpe Sí, Doc, es que fue servir un golpe Claro, obviamente, eso fue el palo de tramacazo que metió y se estrampó, oiga Y seguimos sin trabajo No, parcio, y no le dan trabajo a la gente sana, ahora a mí menos, con este brazo todo escalabrado, ¿verdad? Parcio, tengo una idea Parcio, ¿yo también está pensando lo mismo que yo? Voy a ensayar con misifús para así tener experiencia ¿Qué? No, idiota Ah, es todo, me largo, me voy a vivir en el techo Era otra cosa, ¿vamos? ¿Todo listo? Oiga, chino, sigo mis cálculos con un empujón fuerte, basta para que caiga aquí Manito, relájese que hoy solo me desayuné medio chontaduro y medio vaso, bro Así que relájela, Pri Es osito, cuando se sane, le enseño a dar la mortal hacia atrás en el aire antes de caer, ¿oyó? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Podría por favor explicarme por qué ahora el recibo llegó mucho más costoso de lo normal? Tengo un yeso y no dudaré en usarlo Afedo, cálmate, por favor, voy a revisar el sistema Se cayó el sistema Socio, listo, salte Uy, no, socio, pero ¿cómo aterriza en la cara, menor?